13 de febrero, Día Mundial de la Radio, fue proclamado por la UNESCO y también adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012. Este año, a nivel universal, el Día Mundial de la Radio lleva como eslogan para su celebración, la radio y la confianza. Precisamente nosotros publicamos este libro en el año 2020 sobre los 100 años de la radiodifusión en la Argentina y tratamos este tema, el de la confianza en la información en la radio, también el de la fake news, las noticias falsas, transformando a la radio como una garantía informativa en la comunicación periodística. Por todo ello, abogamos para que exista un periodismo serio, responsable y, por supuesto, que tenga una audiencia crítica, que tenga también una audiencia amigable y con sentido y diversidad democrática. Este libro, Una Radio Local, que abarca muchos tópicos, entre ellos el Día Mundial de la Radio, también se encuentra en Internet bajo el nombre de Una Radio Local. 13 de febrero, ¡Feliz Día Mundial de la Radio!